El curso lo plantea de esta manera El curso te dice no trates de cambiar el mundo Cambia tu mentalidad acerca de él Ese es el ego espiritualizado Que si yo de alguna forma me identifico con el Espíritu Santo Se va a arreglar el mundo No, si identificas con el Espíritu Santo Desaparece el mundo Y lo que queda es el verdadero mundo En el que tú estás ahora mismo Pero no lo veo por el velo que yo he puesto entre medio Pero si yo puedo identificarme con el Espíritu Santo Ya este velo no me distrae Y entonces claro, puedo percibir amor en todo Independientemente de las formas Porque todo está perfectamente No me distrae de mi realidad en Dios Entonces ahora ya yo no estoy viendo O sea, los ojos podrán estar viendo algo Pero los ojos no ven Los ojos no ven Es lo único que saben hacer Y puedo ahora simplemente Vivir una vida desde otro espacio La paz que sobrepasa todo entendimiento Entonces vives desde el amor Porque lo que percibes es amor en todo Las formas no te distraen El ego tiene un concepto De lo que es un mundo perfecto Donde todos nos Por eso es que a veces hacemos A veces tratamos de hacer comunidad Tratamos de hacer comunidades Creyendo que en esa comunidad Voy a crear ese mundo perfecto No, el ego está ahí también No te preocupes Que el conflicto va a salir ahí En la sala grande En todos lados En todos Ahora Cuando soy consciente De que mi comunidad Es el mundo entero La madre Teresa Está en parte de la comunidad Como Hitler Son dos aspectos de mi mente Si yo juzgo uno como bueno Y el otro como malo Estoy dividido Pero si yo puedo integrar los dos Yo no estoy diciendo Que en el nivel de la forma Estoy de acuerdo Con el comportamiento de Hitler Eso no es lo que estamos diciendo Tengamos mucho cuidado Lo que estoy diciendo Es que si yo no puedo ver Al santo hijo de Dios inocente En esa imagen No la voy a poder ver en mi Porque esa imagen Es un producto de la mente De la cual yo soy parte de Por lo tanto De nuevo Cuando a veces nos encontramos Encerrándonos en nuestra cueva Es una forma de decir Que parte de mi no quiero ver Uno de los ejemplos Es por ejemplo Decimos Yo no veo noticias Que eso es negativo No, las noticias no son Ni negativas ni positivas Son imágenes neutras Ahora Si tú no quieres ver El negativismo Mismo en ti Escóndete para acá Creyendo que no está ahí Pero lo vas a ver en otro lado Yo no lo veo en las noticias Pero lo veo en mi familia Lo veo en lo que sea Por lo tanto No hagas tanto rollo Con las noticias Velas Y no pasa nada Lo importante no es De hecho Ahí puedes tener lecciones De perdón impresionantes Porque ahí tú puedes ver Tu rabia Mi ira Mi miedo Ahora ¿Significa eso Que tienes que ver las noticias? No, yo personalmente No me interesan Porque no les veo tanto sentido Pero si algún día Las estuviese viendo Ahí yo puedo aprovechar Y ver que se me mueve en mí Para utilizar ese currículo Y perdonar De lo contrario Me voy a creer Que eso es negativo No existe ni negativo Ni positivo Todos son simplemente juicios Interpretaciones personales Que utilizo ahora Para perpetuar la creencia En la separación Lo único que existe Para efectos de lenguaje Es Dios Más nada El resto es una proyección Que me mantiene distraído De la verdad Y vamos a utilizar Todas y cada una De nuestras proyecciones Para ver Cuán distraído De la verdad estoy Y entonces ya Ahora todo Ahora todo Tiene sentido Y es una pasada Todo tiene un sentido Tiene un propósito ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Perdonar Porque ahora voy a utilizar Cada experiencia Para ver dónde está el miedo En mí Si al principio Y por un tiempo Y por sabrar Dios Cuánto Aparenta ser muy incómodo ¿No están? Pero Pero cuando empiezas A verlo Desde otro Desde otro espacio Es como que Yo sé que esto suena medio Puede sonar medio raro Pero empiezas a darle La bienvenida A las lecciones de perdón Y mientras más profundas Se sean Sabes que hay una sanación Profunda Que está teniendo lugar Ya sabes Que no es victimismo Ya no es que Porque esto me está pasando A mí Es que al nivel más profundo Está completamente rendida La experiencia Porque sabes Que se está purificando Que lo que hay Es una expresión De algo Que lo único Que no me permite Percibir el amor Es una interpretación mía Entonces ahora Todo es una aventura Una aventura De recordar Estoy en Dios Ahora mismo Estoy simplemente distraído Ya Perdonar ¿Por qué decimos Que esto ya pasó? Claro Muy buena pregunta Claro Claro En el momento Que supuestamente La idea De la separación La idea De la separación Supuestamente Tiene lugar En ese mismo momento El Espíritu Santo La erradica Es como en el momento Que tú ves Que tu hijo Se va a acostar a dormir Tú inmediatamente Lo levantas Cuando supuestamente La aparente Separación Tiene lugar Ahí es donde se proyecta La idea La creencia De tiempo y espacio Entonces La mente Aparenta estar viviendo Dentro de un contexto De presente Pasado y futuro Pero sin embargo En el momento Que supuestamente Ocurre eso En ese mismo momento Se deshace Entonces Al yo creer Estar aquí Estoy viviendo Dentro del contexto De un tiempo y espacio Pues ese mismo tiempo y espacio Que el sistema de pensamientos Del ego utiliza Para perpetuar La creencia De que esta es mi realidad Y que esto es lo que está ocurriendo El Espíritu Santo Lo va a utilizar ahora Para llevar la mente Otra vez A su estado natural De inocencia Entonces vamos a utilizar El tiempo y espacio Con el propósito De sanar Y una vez que la mente Va sanando Y la mente va siendo consciente De su estado de inocencia Despierta del sueño Y ahí es donde Eres consciente De que esto nunca ocurrió Por lo tanto A lo que vamos es a esto No es tratar de entender El contexto De tiempo y espacio Porque al final de cuentas No existe tiempo y espacio Y al mismo tiempo Todo está ocurriendo Simultáneamente Pero esta es la forma lógica Que nosotros utilizamos Para darle sentido A esta experiencia Y por lo tanto Vamos a utilizar Esa misma aparente Experiencia Cambiándole su propósito Para que el sistema De pensamientos Del Espíritu Santo Utilice el tiempo y espacio De manera que el despertar No sea una experiencia dolorosa Sea una experiencia más amorosa Porque si estás en una pesadilla Y tú te levantas De un cantazo Es muy brusco para ti Yo primero te hablo Muy bonito Te digo cosas bonitas Para que vayas asentándote Por lo menos puedas escuchar Aunque no me veas en el sueño Y ahí es donde volvemos A ser conscientes De que lo que realmente soy Es la mente Que está soñando un sueño Y en ese sueño No hay tiempo ni espacio Simplemente una creencia De tiempo y espacio Por lo tanto Estamos recordando Vamos a utilizar Esta misma experiencia Lineal Para el propósito Que es despertar del sueño Y en ese despertar del sueño Es donde se da cuenta Uno que nunca ocurrió nada Por eso esto es un juego Bien loco mental Porque todo lo que estamos haciendo Es repitiendo Repitiendo lo mismo Estamos repitiendo esto En círculos Esto no es una cosa Que está ocurriendo ahora Esto siempre Está ocurriendo constantemente Aparenta que los personajes Cambian Aparenta que las circunstancias Cambian Pero la acción es la misma Es un constante correr en círculos Hay una parte aquí En el manual para el maestro Que te dice Es el ¿Quiénes son sus alumnos? Dice El mundo del tiempo Es el mundo de lo ilusorio Lo que ocurrió hace mucho Parece estar ocurriendo ahora Las decisiones que se tomaron En aquel entonces Parecen como si aún Estuviesen pendientes Como si aún hubiera que tomarlas Lo que hace mucho tiempo Que se aprendió Se entendió Y se dejó de lado Se considera ahora Un pensamiento nuevo Una idea reciente Un enfoque diferente Puesto que tu voluntad es libre Puedes aceptar Lo que ha ocurrido En cualquier momento Que así lo decidas Y solo entonces Te darás cuenta De que siempre había estado ahí Tal como el curso subraya No eres libre De elegir el programa de estudios Ni siquiera la forma En que lo vas a aprender Eres libre no obstante De decidir Cuando quieres aprenderlo Y al aceptarlo Ya lo habrás aprendido Por eso yo no soy libre De elegir mi programa de estudios Cómo se va a desenvolver el guión Ni siquiera cómo voy a aprenderlo Simplemente soy libre De abrirme a la mentalidad Del Espíritu Santo Y en ese momento Se aprende la lección Y la lección es la misma No cambia La lección no cambia No importa la forma Que la lección aparente Tener lugar No cambia Es la misma Es recordar Recordar dónde estoy Recordar quién soy Recordar que soy ese amor Y no es una cosa Que intelectualmente lo recuerdo Eso es lo que yo me abro a Cuando suelto Mis interpretaciones personales Gracias por ver el video Cómo se va a escuchar Gracias.